Hoy que despierto y no estás Cierro mis ojos para recordar Aquellos días que vivimos Tanto amor Hasta el silencio se burla de mí Por la torpeza de dejarte partir Y siento que si no estás Yo no puedo morir Tanta falta le haces a mi vida Que no puedo arrancarte de mi alma Y no tengo ya razón Para vivir ya sin tu amor Pues mi mundo se derrumba Si no estás Ven abrázame si quieres Mínteme Con un beso hazme creer Que vivo en ti Pues no tengo nada más Solo quiero verte aquí Y no aguanto otro día Ya sin ti Cuánta falta me haces mi vida Y toquele mi resurrección Cuánta falta le haces a mi vida Que no puedo arrancarte de mi alma Y no tengo ya razón Y no tengo ya razón Para vivir ya sin tu amor Pues mi mundo se derrumba Pues mi mundo se derrumba Si no estás Ven abrázame si quieres Mínteme Con un beso hazme creer Que vivo en ti Pues no tengo ya razón Pues no tengo nada más Solo quiero verte aquí Y no aguanto otro día Ya sin ti Quiero que regreses a mi Quiero que regreses a mi